Nico, Rebeca, Juanjo, Celeste, Nardo, Jazz, Lucía, Pedro, Edu y Fede. Nico quiere montárselo con Rebeca. Rebeca se muere por tirarse a Juanjo. Juanjo está colado por Celeste. Celeste enchochada con el Nardo. Al Nardo le pone Jazz, pero Jazz y Celeste... pues eso. Ah, Lucía tiene un secreto que no os voy a contar. Pedro es un anormal. Edu es aún más anormal. Y Fede es un adicto a la violencia. Mira, ¿eh? ¡Que mira! Me arranco la cabeza y te la meto para el puto culo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres que follemos? ¡Lo que quiero es a Nardo! Nardo se tira a quien quiera. ¿Pero por qué? ¿Por joder? O por amor. El amor no es algo que puedas poner en duda. Es una ola que se te lleva por delante. Un puño que te deja cao. Un incendio que te abraza por dentro. Con Amaya Salamanca. ¿Qué quieres que te haga? Adam Yesirsky. ¿Hablamos de negocios? Norma Ruiz. Miguel Ángel Muñoz. Salomé Jiménez. Cele Martínez. Samuel Miró. ¡Hazte marica macho, quítate problemas! Joaquín Reyes. Jazz, me anda de hostia. Juro que alguna no yo. Santiago Segura. La roba. Y Pilar Rubio. La tensión sexual deberá solverse. ¿Quieres conocer a mis padres? ¿No sería más correcto follar antes?